En Quintana Roo, el sargazo también comienza a afectar los manglares. Las grandes cantidades de sargazo que arriba diariamente a Mayagual, Quintana Roo, empieza a afectar a la fauna marina, a las aves acuáticas y a cuerpos de agua naturales. Un pequeño río que conectaba al manglar con el mar ha sido bloqueado por montañas de sargazo, afectando al ecosistema. El sargazo viene y tapa y ya no permite que los animales que viven dentro del río puedan salir al mar. Una gran variedad de animales silvestres son los que más están resintiendo los efectos negativos del sargazo en tierra firme. Muchas aves, muchos colores, tamaños y pues como no hay comida, el sargazo ha llegado tanto que los peces ya se ahogan ahí. El problema más grande del sargazo es que es demasiado, no se puede quitar, es mentira. Quitas un poquito y al rato, a las horas, ya está igual. Y pues el olor del sargazo, conseguimos peces ahogados en la orilla, porque se atrapan abajo, es como un laberinto, ellos no miran. No pueden mirar hacia dónde ir, no saben y se quedan en un lugar donde hay poco oxígeno para ellos y terminan muertos en la orilla. El sargazo no solo afecta a peces pequeños, incluso los más grandes han sucumbido a su presencia, pero son aprovechados por la población. De hecho hace poco nos comimos uno de este tamaño que nos regaló la naturaleza y el sargazo, porque estaba fresquito y sí, te los puedes comer, ¿no? Si tienen las agallas bien abiertas y los ojos se ven saltones, están frescos y lo que pasó fue que se murieron ahogados. También se han encontrado pelícanos muertos, aunque a ciencia cierta se desconocen las causas de los decesos. Y como no tenemos una persona técnica que pueda revisar los cadáveres y decir, no, sí, estos cadáveres murieron porque ingirieron plástico, o porque ingirieron peces podridos que estaban muertos en el sargazo. O sea, no sabemos a ciencia cierta, solo sabemos que en una época conseguimos hasta seis pelícanos muertos. Para Imagen con información de Fátima Vázquez. El problema del sargazo que de verdad además está destruyendo a la joya de la corona del turismo mexicano. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.